¿Qué opinará de... ¿Qué? Que no me era el chico, che. Bueno, pero no importa, vos hiciste alguna vez de Papá Noel. Viste que hay un montón de Papá Noel estrucho, después de ser verdadero. No, no, jamás. ¿Jamás? Jamás. Lo que te perdiste. ¿Qué opinará de la alegría de las navidades Donald Trump? No sé, ese sí viene de vivir la navidad con frío. No, Donald, buen día. Buen día, gracias por dejarme este espacio solo para mí. Sí. No, 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 no sacudas la peluca que se te va a salir. Loco, loco, loco de contento. Se te va a salir. Muy contento. Yo un año he hecho de Donald Trump, sí. Sí. Le he pagado a un negro, se metió dentro de la chimenea, ha sido muy divertido, nunca ha salido de la chimenea. Usted ha hecho de Papá Noel. No, no, le he pagado a un negro para que lo haga. Ha sido muy divertido para mi familia. Que haga así. Cuando encendimos la chimenea, muy divertido. Claro, está mi Papá Noel volando. Ah, no, una vez ha hecho de Papá Noel, pero la cuestión de regalar regalos no me gusta. No, no, que cada uno tiene que trabajar. Pero darle porque sí. Pero el espíritu navideño es justamente el de la solidaridad, el de la generosidad, el de entregarse por el otro. ¿Eso no le preocupa a usted? No, eso sería como mi antítesis. Antítesis. Eso, eso sería lo otro. Yo sería en el cuento de Navidad el malo y me gusta. Me gusta mucho ser el malo de Navidad. Pero, bueno, no me distraiga porque estoy reemplazando a Tommy Reynolds. Ya, tenés que vender las vías de comunicación, tenés que vender el enigmático. Pero antes que nada, espero hacerlo bien. A ver, me he preparado un comienzo. Voy a darle las novedades del mundo del espectáculo. Locas, peluqueros y o periodistas de espectáculo. ¿Cómo oí o? ¿No es lo mismo? ¿No es mediático y panelista de espectáculo? ¿No es lo mismo? Es parecido. Pero peluquero y periodista de espectáculo también va a ser lo mismo. Es una bolsa grande de gatos que yo voy sacando cada vez. Bueno, tiene un título. Un título, a ver, de los que va a desarrollar. Un título, por ejemplo, cambio de cara. Hoy, por supuesto, tenemos enigmático, tenemos desafío y tenemos un famoso cambio de cara. Pero todavía no voy a decir, pero una modelo se ha cambiado toda la cara y no sabemos quién es ahora. Bueno, a ver, tenemos enigmático y desafío para arrancar. Por supuesto, por supuesto. Por favor, lo vieron aquí, lo vieron aquí. No sé cómo hacía el estu... 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 ¿No? El espía ese. Ese muchacho, sí. Y hacía así como que venía por acá. Le pedimos a la gente, por favor, que mande... Ahí está, ahí está. Mande a 3.0, de Twitter, que lo compré yo. Y de Facebook también, que también lo compré yo. Todo es mío, todo es mío, es fantástico. Todo. Escríbanme aquí por el desafío del día, que por supuesto es este que está aquí. Uy, los de números. Esto es fácil. Este ya lo hicimos. Este... No, no, no. No se confunda, ¿eh? No se confunda. Acá tenemos cuatro mariposas verdes. No lo hicimos ya, este. Me parece. Si usted lo... No, hicimos uno muy parecido, pero no eran estos bichitos. Eran abejas, eran otros. Entonces, si cuatro mariposas verdes suman 28. No, eso está bien. Siete. La mariposa verde es siete. Ah, ya lo sacó. Siete. Bien. Entonces tenemos el escarabajo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el símbolo de pregunta? O sea, el cuadradito de abajo a la izquierda. ¿Eh? ¿Leo? ¿Lo tiene? Lo tengo. ¿Lo tiene? A ver, dígame. ¿Y me hacen señas? Lo tengo. Lo tengo. A ver, hágame seña. Hacerte. ¡Ah! Parecen las paquitas de Yuya. Sí. Bueno, el... Eso dije. El de Nuria y el de mi amigo Leo Paradiso es parecido. Sí, yo también. A ver. Le agradezco. Ah, ah. No me equivoqué nada. ¿Vos no sabés leerlo? ¿Estamos bien o no? ¿Sabes lo que me gusta de todo esto? ¿Qué una cosa insolida? Que Tommy sabía el resultado. Y vos no. Y yo no. Ni los veo haciendo señas. Y yo digo, ah, sí. Ah, no. Ah, no sé. Leo, ¿cómo es? A ver, hágame las manitos. Hágame las manitos. Sabe que en este canal está prohibido hacer esto. ¿Esto no? No, no, me agarré. Esa es mi carácter. En este grupo, en este grupo. En este grupo no, ya no. Vale.